Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del consumo de frijoles. Y bueno, podríamos decir que sí, he hablado en otros momentos de frijoles, pero es que son tan importantes, tienen tantos factores nutricionales importantes que siempre, siempre hay que agregarlos en nuestra dieta diaria. Y no digo semanal, ni una vez a la semana, ni dos, no, digo diaria. Es importante recalcar que, por ejemplo, la alimentación del costarricense ha cambiado con los años, la población, los hábitos han cambiado, de tal manera que el consumo de frijoles es uno de los más sensibles y los que más se ha venido afectado. ¿Por qué? Porque pasamos de consumir aproximadamente 57 gramos, o sea, 4 cucharadas al día, a consumir apenas 2 y media o 2, al punto de que son 37 gramos. Unos estudios arrojan que el tico consume mucho más cantidad de frijoles negros que rojos. Podría decirse, pues, por hábitos, según estos, ¿verdad? Más que, y por costumbre, más que por cualquier otra cosa. Sin embargo, pues, quiero comentar que el frijol rojo es como, tiene una mejor digestibilidad, genera mejores problemas, porque uno de los factores por los cuales se dice que no se consume tanto frijol, es porque me da flatulencia, es porque me cae mal, porque son más complicados de cocinar y, pues, obviamente, a veces es un poco más tedioso, requiere más organización. Pero, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los principales nutrientes. Estos son fuente importantísima de proteína. Entonces, es proteína de origen vegetal, tal vez no sea una proteína tan biodisponible o tan utilizable como las carnes, por ejemplo. Sin embargo, el mismo, pues, obviamente tiene mucha proteína que no podemos desestimar. Luego, fuente de carbohidratos complejos, fuente de fibra, tiene muchísima fibra y, además, pues, vitaminas, tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico. Minerales como el hierro y el zinc, les hablaba de la fibra, que tiene aproximadamente 17 gramos por taza de frijoles. Entonces, si tenemos estreñimiento, si tenemos alguna de estas otras enfermedades que requieren un aumento del consumo de fibra, pues, los frijoles son una muy buena fuente del mismo. Y, pues, bajo contenido de grasa, además, también se dice que si lo combinamos con el arroz en una porción de dos de frijoles, o sea, dos, por darles un ejemplo, dos cucharadas de frijoles y una cucharadita de arroz, pues, ¿qué va a pasar? Ahí vamos a tener una proteína completa, entonces, va a ser de mayor utilización para nuestro cuerpo. Entonces, podemos utilizar. De buena, de cierta manera, entonces, el pinto, pues, no es tan, tan, que sea un alimento ideal para el desayuno, pues, no está tan lejos del por qué, ¿ok? Entonces, si comer frijoles no genera flatulencias, ¿cuáles son las recomendaciones para disminuirlo? Que es uno de los principales pretextos para no comerlo, pues, entonces, los podemos dejar remojarlos por una hora, una vez que están remojaditos, los lavamos, los escurrimos, botamos esa agua, pues, los lavamos bien y, pues, agregamos la sal cuando ya estén cocinaditos y, adivinen, ya están listos. Es importante acompañar siempre el frijol, ojalá con vitamina C, entonces, siempre dice uno, bueno, en una ensaladita, con un poquito de limón o alguna cosa así, porque entonces ese hierro que ellos van a tener, pues, obviamente va a aumentar la absorción, pero, bueno, eso es solamente una recomendación. Y, pues, ya una vez que escurrimos y todos los componentes que generan esas flatulencias y esa inflamación están diluidos, porque son solubles al agua, en el agüita del remojo, esa agua se va, la botamos y ya los frijoles quedan, pues, para ayudarnos a una mejor digestibilidad. Como les dije anteriormente, pues, si del todo así, pues, no son digestibles o generan problemas, pues, probemos con los rojos, que de verdad que ellos generan, pues, una, al parecer, pues, en el cuerpo se digieren de manera más fácil. Entonces, pues, podemos probar del otro color. Y, pues, ¿cómo los podemos usar? Podemos hacer sopas con frijoles, podemos hacer dips de frijoles, ensaladitas a las que le agreguemos frijoles. Acordemos que no solo hablo de frijol rojo y negro, blancos, también podemos utilizar leguminosas como lentejas, garbanzos, entonces, eso y todos los otros frijoles que hay, hay cubases, hay frijoles amarillos, hay blancos de diferentes tipos. Podemos utilizar harinas para hacer galletas o pan, podemos hacer emparedados, burritos y, pues, también, como les digo, algunas harinas que pueden incluso hacer hasta algunos pasteles. Así que aprovechemos este alimento tan versátil, tan lleno de nutrientes y, por supuesto, tan económico para mejorar nuestra alimentación día con día. Y eso sería todo por hoy.